Buenas tardes, ¿quién emite hoy su programa número 6.666? Pues nosotros, corazón. 6, 6, 6, 6. Igual a algunos les da un poquito de repelús, pero nosotros no somos supersticiosos y encaramos esta emisión con optimismo. De hecho, comenzamos con alguien que nos da, y nos ha dado siempre, mucha suerte. David Bisbal asiste a su primera entrega de premios tras el nacimiento de su hija Bianca, la segunda hija que ha tenido junto a Rosana Zanetti, y nos habla de ella. Tu primer aniversario de boda o de cualquier relación lo celebras normalmente con una cena a la luz de las velas, ramos de flores, unos bombones, pero ya os aseguramos que este del que os vamos a hablar ahora y que implica a Eva González y Caréis Rodríguez no será tan romántico. Gracias, David Bisbal. Así sea y así, eso depende de nosotros, ya lo sabemos. La entrega de los premios donde ha triunfado David Bisbal se ha celebrado en formato digital y sin público, pero ¿pensáis que por ello su alfombra roja no estaba a la altura? Pues de eso nada. Pues así es, auténtico, genuino y de verdad, que es como se triunfa en la vida. Pues apuntad esto, entre Josie, Flor, Raquel Meroño, Nicolás Coronado, Ainhoa Arteta, está el ganador de la quinta edición de Masterchef Celebrity. La final, atentos, se celebra el próximo martes, 8 de diciembre a las 10 de la noche, aquí en la 1 de Televisión Española. Imposible olvidarse. Y seguimos con alguien que lleva fatal la fama. Aaron Piper tiene casi 13 millones de seguidores en Instagram y aún así odia ser el centro de atención. Pues mira por dónde hoy lo vas a ser, querido. Es más que un gesto, un paso definitivo para Elliot que ayuda a visibilizar la realidad, siguiendo por el camino que ya avanzaron otros. Y qué podemos decir de ella, de Mónica Naranjo, que es apasionada, intensa, fuerte, talentosa. Cada vez que hablamos con la cantante descubrimos algo nuevo de ella, pero... Oye, Mónica, ¿cómo es esto? He oído bien que tú no ligas. Más grandes artistas. Oye, ¿qué pasa cuando se juntan una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos y una de las bandas de hip hop más galardonadas de todos los tiempos? Pues que sale esto.